Querida familia vegana, muy buenos días. Les doy la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. Ahí pueden encontrar muchas recetas ricas y fáciles, como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pues, ¿qué creen? Hoy tenemos unas crepas de verdura. Así como lo oyen, van a ver qué ricas y qué fáciles de hacer. Acompáñenme, vamos a hacerla. Crepas de verduras. Para esta receta necesitamos los siguientes ingredientes. 350 gramos de papas peladas y ralladas. 200 gramos de zanahorias peladas y ralladas. 190 gramos o taza y cuarto de harina de trigo. 350 mililitros o taza y media de leche vegetal. Unas hojas de perejil picaditas. Un tallo de cebollita de cambray picadito. 3 cucharadas de aceite de oliva o del que tengan. 1 cucharadita de polvos para hornear. 1 cucharadita de sal fina. Pimienta en polvo. Ajo en polvo. Y nuez moscada. Podemos comenzar por cortarle las puntas a las zanahorias. Y enseguida les retiramos con un pelador la cáscara. Y con un rallador por la parte de los huecos o agujeros grandes, rallamos la zanahoria. Y la vamos colocando en un bol y reservamos. Ahora le retiramos la cáscara a las papas y las rallamos igual. Y las vamos poniendo dentro de un colador con un recipiente por debajo. Ya listas, les agregamos un poquito de sal fina y mezclamos. Esto es para que las papas drenen su líquido. Con un prensa papas les damos un apretoncito para ayudar a que drenen. Y las dejamos drenar por unos minutos. Ahora agregamos a un bol una parte de la leche, el aceite. Agregamos la cucharadita de sal fina. La cucharadita de polvos para hornear. Un poco de pimienta en polvo. Ajo en polvo. Y nuez moscada. Agregamos el resto de la leche. Agregamos un poco de harina y batimos. Agregamos otro poco de harina. Y así vamos agregando la harina y batiendo hasta integrarla toda. Reservamos. Ahora con las manos muy muy limpias. Vamos exprimiendo las papas para retirarle el líquido que aún tienen. Y las vamos poniendo dentro del bol donde tenemos la mezcla ya lista. Con una pala de silicón mezclamos para integrar las papas. Ahora vamos poniendo poco a poco las zanahorias y mezclando. Y así hasta terminar. Y por último agregamos el tallito de cebollita de cambray picadito. El perejil picadito. Y mezclamos. Ya tenemos lista nuestra mezcla. Podemos empezar con las crepas. Ponemos un sartén grande sobre la estufa. Encendemos a fuego medio bajo. Esperamos a que caliente. Agregamos un poco de margarina al sartén. La extendemos por toda la superficie. Y con un cucharón vaciamos dentro del sartén al centro la mezcla. Y con el mismo cucharón le damos forma redonda a la crepa. Así como ven. Y con una pala de silicón extendemos la mezcla hacia las orillas. Dándole forma redonda. Pasados unos minutos. Cuando ya las orillas se hayan empezado a cocinar. Le damos vuelta para que se cueza del otro lado. Pasados unos minutos la retiramos en un plato. Le agregamos un poco de margarina. La extendemos por toda la crepa. Y así vamos haciendo con todas hasta terminar con la mezcla. Ya he sacado del sartén la última crepa. Y así es como nos han quedado estas ricas crepas de verduras. Querida familia vamos a probar estas deliciosas crepas de verdura. ¿A quién iba a pensar que las crepas podían llevar verdurita tan rica no madre? Pues fíjate también a mí me sorprendió. Dije no las tengo que hacer. La verdad quedan muy bien. Muy fáciles de hacer. Y muy ricas. Si quedan deliciosas. Vamos a probarlas. Miren aquí tenemos pues varias presentaciones que vamos a ver. Vean como aquí bueno yo la doblamos como si fuera la clásica crepa no madre. Así bueno una crepita que es así. Ahorita no tiene nada. O sea nada más las agarramos así tal cual son. Hay otras maneras de hacerlas que es enrollándolas así como esta no. Y acá están pues las clásicas crepitas como las hicimos. Así están así con una tortilla. Lo que pueden hacer es ponerle. Yo les aconsejo. Le pueden hacer de varias cosas. Le pueden poner adentro no madre. Sí claro la pueden rellenar de algún guisado que les haya sobrado. Sí aquí podemos también ponerle frijolitos por ejemplo. Unos que les parecen unos frijoles. Un huevo tofu aquí porque lo hicimos la semana pasada madre yo. Ah queda riquísimo. Lo doblan. Lo doblan. Ah bueno unas rajitas de aguacate. Lo hacen así como esta. Así. Les va a quedar así. Y yo todavía aquí arriba le puse cremita. Y le puse salsa. Oh qué rico. Les queda una crepa fabulosa. La parte ni queda como un burrito delicioso. Quedan deliciosas. Vamos a probar esta. Claro que sí. Vamos a llegarle a esta. La de triangulito. Esta vean. Me voy a imaginar que tiene algo adentro. Algo de lo que nos imaginamos. Pero yo la quiero probar así solita para ver a qué sabe así solita. Vamos a dar una mordidilla. De un lado nada más para no. Qué rico sabor eh madre. Pues sí. Cómo no. Hasta así solitas. Están buenísimas. Truena la zanahoriecita. Y le pusiste este como cebollín ¿no? Cebollín y perejil picadito. Truena de sabor. Están deliciosas. Tenemos muchas vitaminas y minerales. Familia. Hagan estas crepas. Les van a encantar. A ver si luego les hacemos un video rellenándolas ¿no? Con rellenito. Ajá. Sí. Ajá. Para que vean cómo las pueden preparar. Tenemos un canal alterno que se llama Cocina Vegan Fast. Fast de rapidez. Porque tenemos las mismas recetas en uno o dos minutitos. Y también están en inglés. Están subtituladas en inglés madre. Para que las puedan ver en todo el planeta. ¿Cómo ves? Ah. Excelente. Qué bien. Querida familia. Me quedo comiendo esta deliciosa crepita. Le voy a arrancar este pedacito. Para probarlo así. Para comer esta parte. Y nos vemos en la próxima videoreceta querida familia. Nos vemos. Bye. Tampoco no están ricas madre. Muy ricas. Buenisimas. Buenisimas. Qué buena idea. Una crepa de verduras. ¿Quién iba a pensar? Claro. Y ahorita que dijiste que como burritos. Pues sí. Sí. Así las pueden comer también. Ajá. Ajá. Exacto. Sí. Sí.